Sí, estamos abriendo las inscripciones para los próximos inspectores de tránsito que se van a desempeñar en la temporada. A partir de ahora ya están abiertas las inscripciones hasta los primeros días de octubre, donde va a dar comienzo el curso. Los interesados pueden dirigirse al Palacio Municipal, a la Dirección de Recursos Humanos, donde le van a requerir algún tipo de documentación. Y los requisitos para ingresar serían ser mayor de 18 años, no poseer antecedentes penales, tener el ciclo básico de secundario. Y bueno, el límite de edad no tenemos y arranca a partir, como decía, del primero de octubre. ¿Hay un límite en la inscripción? No tenemos un límite en la inscripción, después sí se va a hacer una selección de todos los cursantes que hayan aprobado el curso. Vamos a hacer una selección conforme a un orden de mérito, de acuerdo a los exámenes y al rendimiento que tengan en la parte práctica. ¿Cuántos van a incorporar aproximadamente? Bueno, en estos últimos años hemos estado incorporando alrededor de 40 inspectores, que son los que refuerzan a las guardias que tenemos en forma permanente para trabajar desde diciembre hasta marzo. ¿Hoy cuántos inspectores hay en la calle? Bueno, hoy tenemos alrededor de 60 inspectores divididos en los distintos turnos y en las distintas guardias, que hacen toda la cobertura de la ciudad. Y además algo que nos ocupa mucho porque nos demandan muchos inspectores, que es el ingreso y la salida de los escolares, lo que llamamos nosotros el operativo blanco, para cubrir el ingreso seguro de los chicos. ¿Siempre tienen mucha demanda para hacer este curso? Sí, hay muchos interesados, pero bueno, después algunos van dejando y de los que quedan, por supuesto, se hace una selección.